La Oficina de Paz del Departamento de Arauca adelantará capacitación virtualmente para los integrantes del Consejo Departamental de Paz. Allí podrán participar 40 personas. En el Plan de Acción 2020 del Consejo Departamental de Paz, que es, digamos, el órgano asesor para el gobernador José Facundo Castillo, que es en realidad quien lo preside, el presidente de este consejo, el gobernador José Facundo Castillo, este Consejo de Paz, que involucra a todos los sectores de la sociedad con un representante, una dignidad frente a este consejo, pues en el Plan de Acción se ha planteado que una de las primeras actividades, o cómo se debe realizar este año, es la capacitación, porque van a haber nuevos consejeros en cada uno de los consejos. Recordemos que Arauca tiene un consejo departamental y uno en cada municipio, para un total de ocho consejos de paz. Esteban Mosquera, asesor de paz de la gobernación de Arauca, manifestó que esta capacitación se realiza con la oficina del alto comisionado para la paz. Entonces empezamos a implementar en compañía de la delegada del alto comisionado para la paz, la doctora Marta López, y de la MAPOEA, en cabeza de Gerardo Arce, se ha planteado la necesidad de hacer esta transmisión de conocimiento a cada uno de las dignidades del consejo. En ese orden de ideas hemos creado entonces una capacitación virtual que va a permitir que 40 líderes, lideresas y consejeros de paz tomen temas frente a la transformación social y la resolución de conflictos. Es muy importante porque al fin y al cabo son estas personas las que van a ser replicadoras del mensaje, y así vamos a ir llegando a cada ciudadano en el departamento. Lo importante es que esta es una capacitación que nos van a hacer desde Guatemala, porque el capacitador que pertenece a la MAPOEA viene capacitándonos a Colombia, y en ese momento desde el país de Guatemala es que nos van a capacitar a nuestros líderes y lideresas. El funcionario señaló que esta es la primera capacitación que se realizará a los líderes y lideresas del departamento de Arauca. Esta es la primera capacitación que se va a hacer a los líderes y lideresas y consejeros y consejeras de paz del departamento y de los municipios. Sin embargo, a este por lo menos se llama construcción de paz, diálogo y transformación de conflictos sociales, ¿cierto? Este primer ejercicio nos va a permitir, cuando termine, hacer una retroalimentación, una retroalimentación de cuáles fueron las virtudes, las ventajas y cuáles fueron las ventajas que podemos mejorar frente a la capacitación. Posterior a este, podremos entonces no solo seguir haciendo el mismo módulo, sino que podemos también ir capacitando en otros temas con otras organizaciones. En este momento la MAPOEA organiza esto, es quien nos brinda el estudio de este, pero sin embargo con la delegada del alto comisionado para la paz, la doctora Marta López, venimos haciendo gestión con otras entidades, con otras organizaciones que también nos sigan capacitando, nuestros líderes, lideresas y consejeros de paz. También es importante que terminado este módulo o esta capacitación, va a quedar en una página en YouTube y en una página del Consejo de Paz, para que puedan cualquier persona ingresar a ella y también transmitirle todo el conocimiento de la capacitación virtual. La capacitación virtual de paz tendrá tres sesiones con conferencistas de Guatemala y Colombia. En este momento se contempla que serían tres sesiones, porque la capacitación contiene tres sesiones en cada módulo, entonces cada sesión va a durar entre una hora y media a dos horas, y completadas las tres, pues tendríamos ya el final de la capacitación, por lo menos en esta primera etapa. Aproximadamente será un cupo de 40 personas de participar en esta videoconferencia de paz para el Departamento de Arauca.